Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Pues les traigo el día de hoy esto que tanto me estás pidiendo vía correo electrónico, pues la mamita Hernández, pues sí, la pasó un poco mal, pero muchos me han estado diciendo que fue show, que fue estrategia para vistas. Tú ya sabes lo que los comentarios que siempre hacen los seguidores o los haters como últimamente se hacen llamar, pero bueno, sin más preámbulo, ve el video, acompáñame a verlo y por supuesto, espérame hasta el final. Pero es que el viejo se quiso aprovechar cuando vio que era, mira, yo me subí para, para ya venirme porque yo pues, la verdad no, yo estaba ya bien de que ya me quiera venir. Y él me había dicho creo que 200 y luego cuando vio que me empezaron a que la gente me pidió fotos en el camino me dijo, oiga, pero le voy a, a donde usted va la voy a cobrar 400, por eso le dije no, 400 pesos. ¿Cuántos de la feria aquí? Diles. No, estamos bien cerquitas, la verdad. ¿Cómo vamos? De la feria, o sea, en un taxi normal. 70 pesos. 100 pesos. Y en la noche ponle 200, 200, dejémonos 200. Sí, los 200 está bien, pero por eso, chicas, yo veo que mucho ataque le estaban poniendo a Evelyn, ay, pero que, que se pregunta, sí preguntó Evelyn y le dijo 200 y ella se subió, pero donde el señor ve que le estaban pidiendo fotos, ¿quién era? Ah, entonces 400, eso sí fue a aprovecharse del viejo y también lo que hizo no está bien. ¿Por qué? Porque ya me están advirtiendo de algo que puede pasar y sinceramente, hermanas, yo como que lo dejé de, ay, desapercibido, pero eso ya fue una señal, hermanas, de que le tengo que bajar de huevos y también quiero, quiero aclarar que, hermanas, de verdad, hermanas, a mis, todas mis seguidoras, de verdad, hermanas, yo estoy bien agradecida con la patas porque nunca, les voy a decir la verdad, nunca esperé que la patas fuera por mí, de verdad, me quedo sorprendida, me, no, o sea, gracias, la verdad, gracias, patas, porque fuiste por mi, hermana, nunca esperé la verdad que tú fueras ahí por mí y muchas gracias, de corazón. Y un aplauso para la pata. Ay, sí. La patona. No. Patas de 3.000. La, ¿cómo dicen las que entran a su local? Pepe Nadoras. Un aplauso para la pepenadora del 3.5, ya, a ver qué día vamos y le damos las gracias. Sí, personalmente, con su detallito, claro que sí, porque se lo merece. Sí, la verdad, sí. Porque la verdad, la pata vive muy lejos, ¿eh? O sea, se podría decir que... Oye, sí, güey, vive bien lejos, ¿eh? Sí, para haber venido hasta acá. O sea, que ya venió por mí. Ajá. Sí, porque sí, vive lejos. Sí. Sí, vayan y le dan hashtag amor a Paola. Bueno, y a todo esto, como viste el video, hasta también dijeron por ahí que la señora de Irapuato, pues, estuvo también, pues, sí, lucrando con lo que estaba pasando, porque, pues, mucha gente le estuvo diciendo que ella sola no más no encaja. Pero, bueno, ¿cómo viste lo que le pasó a Evelyn y la mamita Hernández? Pues, aquí donde yo vivo, si tú ya estás muy noche en la calle, las tarifas del taxi, pues, sí, son entre 300, 400 pesos, pero la realidad es que lo que pasó la mamita Hernández, pues, sí, es de preocuparse. Así que, toma tus precauciones y, como siempre, te invito a que le des like a este video para que más gente conozca este canal y, por supuesto, siga creciendo nuestra comunidad. Yo los veo en otro momento más. Ah, y no dejes de poner tu lindo comentario. Bye, bye.